Un café con churros y un vaso de agua de sed. Camino, hija, te has hecho muy rápido atender las mesas. Hablando es más fácil. ¿Te pasa algo? Dime algo, por favor. ¿No tienes que disimular ya? Me preocupa que esté rondándonos ese hombre. Me temo que no solamente nos ronda. Algo me ha contado Emilio. Creo que se ha instalado en la pensión. Lo siento, madre. Más que nada por mi hermano Emilio. No debería tener que pasar por esto. No temas por eso, cariño. Sabíamos que Ledesma aparecería tarde o temprano. El caso es que no podemos tener un solo momento de respiro. Perdí la voz por lo que pasó en Valdeza. Justo ahora que la recupero aparece Ledesma para recordarnos que aquello siempre nos perseguirá. Camino, mírame. Todo se acaba olvidando. Incluso lo malo. Ledesma conseguirá lo que necesite y dejará de ser una preocupación para todos nosotros. Aceptemos las cosas tal y como vienen. Buenos días. ¿Anda Emilio por ahí? ¿Ha madrugado usted mucho? Sí, me apetecía salir, caminar por las calles y los jardines. Es que me chiflan las ciudades por la mañana. Emilio todavía no ha llegado. ¿Y sabe cuándo lo hará? Ni idea. Se sabe cuándo se va, pero nunca cuándo va a volver. Ya. Camino, ¿tú sabes dónde está? Creía que había recuperado el habla. Y lo he hecho. Me alegro mucho, de veras. ¿No te ha dicho tu hermano dónde iba? Hay de acompañar a Ledesma. ¿Y quién es Ledesma? ¿Qué van a hacer? Lo digo solo por hacerme una idea de cuándo va a volver. ¿Quién es y lo que van a hacer? Se lo deberá explicar a usted, Emilio. De acuerdo. Con Dios. No sé por qué tu hermano no ha roto todavía con esa muchacha. Porque la quiere. Está enamorado de ella y no quiere hacerle daño. Cuanto más tarde en decirle la verdad, más daño le hará. O coge el toro por los cuernos. O esto va a terminar como el rosario de la aurora. Adelante. Emilio. ¿No pensabas venir a buscarme? ¿No te han dicho que he preguntado por ti? Sí, es que he tenido mucho trabajo en el restaurante. Perdona. De hecho, ni siquiera puedo quedarme a charlar contigo. Tengo que ir a ver a un hombre. El tal Ledesma. ¿Qué sabes tú de ese hombre? Tu madre me dijo que te preguntara. ¿Qué tendrías que explicármelo tú? Sí, bueno, es un... Era un antiguo amigo de mi padre. Mi madre le detesta y por eso no quiere hablar de él, pero... Yo, en nombre de la memoria de mi padre, me veo en la obligación de acompañarle. De ayudarle mientras esté en la ciudad. ¿Estás seguro que es eso? Emilio. Te estaba esperando. Señorita, tengo que irme. Vamos. ¿No me vas a presentar a tu amigo? Es que tengo que marcharme. Con Dios. ¿Quién es la moza? Nadie. Una clienta del restaurante. Aurelio, quédate tú al cargo de todo, que tengo que salir un momento. Emilio, te estaba buscando. ¿Tienes un momento? Pues la verdad es que no. Tengo un montón de asuntos que resolver. Bueno, al menos me podrás dedicar un minuto. Quiero que sepas que no me gustó como me trataste ayer cuando nos vimos. Bueno, a mí me parece que... Que no hice nada fuera de lo común. No fue así. Delante del tal de Desma ese, me trataste como si fuera una desconocida. O como si te molestara que nos vieran juntos. ¿Por qué iba a hacer tal cosa? Pues no lo sé, Emilio. Eso es lo que quiero que me cuentes. Lo que sí te puedo decir es que yo me sentí despreciada. No entiendo por qué te comportas de esa guisa. Mira, Cinta, creo que estás viendo fantasmas donde no los hay. Yo me despedí de ti igual que siempre. Lo que ocurre es que tenía que ir a ver a mi visita. Estos días estaré muy atento del Edesma. No entiendo por qué. Bueno, ya te lo he explicado. Porque es un antiguo amigo de la familia y me ha tocado a mí atenderle. A mí ese hombre me parece muy raro. ¿Tú estás seguro de que es un viejo amigo de tu padre? Ya te estoy diciendo que sí. ¿Por qué lo preguntas? No sé. La verdad es que parece un poco... rústico. Bueno, ese no es motivo para despreciarle. Se trata de una persona de lo más noble. Y no te digo que no. Pero pienso que los pasamar sois mucho más refinados que él. No me termina de encajar esa relación. A ver, es cierto que es un hombre de campo, pero en su tiempo pues fue uña y carne con mi padre. Una amistad que viene de sus años mozos. Es una historia muy larga y ni yo tengo tiempo para contártela ni creo que te interese. Vamos. Si no me interesa, si a mí lo único que me preocupa es que los dos estén muy bien. Y lo estamos. De eso no tengas duda. ¿Seguro? Sí, claro. De acuerdo. Perdón, tienes razón. Vamos a dejarnos ya de melindres y dediquemos nuestro tiempo a cosas de enjundia, como es estar juntos. ¿Qué planes tenemos para esta tarde? Pues ninguno, porque tengo un montón de cosas que hacer. Que son mucho más importantes que estar conmigo, ¿no? No, nada es más importante que disfrutar de tu compañía. Pero sí son más urgentes. Me puedo creer que no tengas ni un minuto para dedicarme. Créeme, lo siento en el alma. Pero hoy no podremos vernos, por mucho que lo lamente. He de irme. ¿Quiere que le ponga otro café? No, gracias. Ya tengo bastante alterados los nervios. ¿Qué le ocurre? Estoy desasosegada por tu hermano. Llevo unos días esquivo y no sé por qué causa. ¿Ha intentado hablar con él? Sí, pero evita entrar en el tema. Camino, ¿tú me podrías explicar si le pasa algo? No, no sé. Quizá tiene mucho trabajo últimamente y puede que eso le haga estar más distraído. Siempre ha estado ocupado. Yo sé que el restaurante nos deja mucho tiempo de sueto, pero esta vez es distinto. Es que no busca ningún momento para que estemos juntos. No se me ocurre que pueda pasarle. Puede ser algo relacionado con Ledesma. Emilio comenzó a comportarse así desde que él llegó. Me ha dicho que es amigo de vuestro padre, pero no terminó de creérmelo. No sé qué más puede haber. Es como Emilio dice. Hay camino. Me temo que me estás ocultando algo. Ya vi vuestra relación cuando os pregunté por él. No sea desconfiada. Ya verá cómo es algo pasajero. Mi hermano a veces tiene momentos de agudo con el trabajo en el que no hay quien le trate, pero pronto estará como siempre. Ya verá. Me encantaría poder creer tus palabras. Pero tengo grandes dudas. ¿Qué te debo? Nada, está invitada. Gracias. Nada más, Luis. Adiós. Lo he escuchado todo desde la cocina. Me sabe mal todo así con ella. Me da mucha pena. Lo comprendo, hija. Pero no te apures por eso. Por desgracia, y más pronto que tarde, Cinta descubrirá quién es Ledesma. Cinta descubrirá quién es Ledesma. Cinta descubrirá quién es Ledesma. Cinta descubrirá quién es Ledesma.